¿Eh? Querido, querido, ¿cómo estás? Qué alegría verte, como siempre. Querido Roy, felicidades. Credencial de lectura vamos a tener. Muchas felicidades. Igualmente, enhorabuena. Ya, esta mesa ya es mayor de edad. Ahora sí. Joaquín. Ya podemos votar, Joaquín. Gracias. Una taza. Gracias por el espacio, el tiempo, la sabiduría y la amistad. No, hombre, gracias. Gracias por todo. Gracias a Jaime que nos da el tiempo. Gracias a Jaime. Y la paciencia. Por cierto, gracias a Laura Pérez Cisneros por la cápsula. Con un pequeño error, 874. Sí. Decía 374. Nos quitó 500 mesas. Ah, ya ves cómo están las cosas. Sí, claro. ¿La historia republicana? No, no. Sí, ya ves. 874, sí. O sea, fue una conspiración, Laura, ¿eh? Gracias. Nos robé 500, perdón, chicos. A ver, don Pepe, pues es una provocación, ¿no? De modo que ahora no sabes con qué, ¿no? Bueno, mira, no, bueno, mira. Ahora, hace 18 años, cuando empezó esta mesa, empezamos hablando del candidato Andrés Manuel López Obrador. Que iba adelante en las encuestas en ese momento. Hoy, 18 años después, es obligado que hablemos del candidato Andrés Manuel López Obrador en su cuarta campaña. Porque es su cuarta campaña esta. Sí. Sí, sí. Ah, no, no tengo duda. Sí, sí, la cuarta campaña. Creo que está empezando a ocurrir un fenómeno que pasaba en los sexenios de los turistas. Ahorita, allá muy a la chita callando, creo que se empiezan a preguntar en Morena. Oye, es que el presidente dice y quiere esto. Sí, 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 claro. Oye, pero espérate. Oye, ya se va. ¿Ya viste cuánto falta? Siete meses. Y 16 días. 16 días. Él ya va de salida. ¿Por qué no esperamos pacientemente ahora que llegue la presidenta? Entonces, hablamos. Pues ya le dejó esta tarea. Sí, bueno. Sí, pero... En su libro, casi casi dice, y que esto no cambie. Ah, no, y además él dijo, le sugirió las obras que tiene que hacer y terminar. A ver, el presidente dijo que su equipo de intelectuales orgánicos, y salse, pigmenio, ¡Uy! ¡Uy! Impresionante. En fin, esto sí. Pedro Miguel, claro. Este, le iban a hacer su programa de gobierno. O sea, el presidente López Obrador, sus intelectuales orgánicos, además lo hizo público porque no... Ahora, formalmente... Le está haciendo el programa de gobierno a Claudia Sheinbaum. Lo acepta, no tiene problema. Pues ahorita acepta a todos. O sea, que lo acepta. Este dice, este va a ser... Porque, la verdad, lo dijimos el miércoles pasado, a Claudia Sheinbaum, presidenta, la vamos a conocer hasta el primero de octubre. A la Claudia Sheinbaum, presidenta. Cuando diga sí, protesto, y baje la mano. Sí, porque su firma en ese momento vale... A ver, vale dinero, vale programas, vale todo su firma. Vale la fuerza pública, depende de su firma. El presupuesto depende de su firma. Lo que vale la firma de un presidente es impresionante. Hasta entonces vamos a conocer a la Claudia Sheinbaum, presidenta. Ahí conocemos a la Claudia Sheinbaum, candidata, que quiere ganar una elección. Y que sabe que para ganar esa elección, montarse en los programas, en los dichos, en las propuestas de López Obrador, es rentable. Así que, lo va a hacer. Ahora, como presidente electa puede tener unas modificaciones, porque nos va a presentar equipos. No, nos representará equipos, pero no habrá modificación alguna hasta a partir del 1 de octubre. Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué tan fuerte es, depende de ella y de López Obrador también. Y aunque no quieras, del Congreso también. Yo no tengo duda, Joaquín, don Pepe, Roy, que al presidente, por esa animalidad y su voluntad desmesurada del poder, tendrán que, como dice la gente, no se va, lo van. Lo tendrían que mandar a su tierra o a donde él dice que se iría. Por lo pronto, sí, hemos dicho esto. Claudia Sheinbaum, en este momento, no importa que digan que vive el síndrome de Estocolmo, capturada por el presidente, y que pudiera tener además, entre comillas, como víctima el afecto y el agradecimiento a quien la tiene secuestrada políticamente y en discurso político y que ha usurpado su campaña, para beneficio de ella, porque, como dice Roy y dijimos anteriormente, porque está en campaña. La cuestión es, ¿en qué momento? Sí, no solamente cuando se cruce la banda presidencial y ya tenga los fierros del Estado en su mano, sino cuando empiece a construir poder, porque primero ganas una campaña política. Y además, para mí no me queda ninguna duda que entre querer saber y poder, ella indudablemente no tendría que aceptar por aquella cuestión y la regla de que el poder no se comparte, se ejerce, sobre todo cuando estás en un puesto de esa dimensión. Pero, tendría que poder, sobre todo en un principio, aún y ganando la elección, si es que la ganara. Mira, yo ahorita que Roy hablaba de la campaña de hace 18 años, en aquel momento que llevaba, el momento que empezó la mesa, llevaba una ventaja de 10 puntos, si no me equivoco. Una ventaja que llevaba sobre eso. Y Calderón en este momento empezaba a cambiar su estrategia. Que lo anunció en el programa. Pero en aquel momento cometió un error que para mí fue estratégico y táctico garrafal, la campaña de López Obrador. De pronto, cuando faltaban todavía dos meses para la elección, empezaron masivamente a decirle a sus simpatizantes, sonríe, ya ganamos. Entonces, los mexicanos, como cualquier otro pueblo, salvo donde tienen que ir a fuerza a votar, nos procuramos zafar del día de la elección inventando cualquier pretexto. Y no vamos a votar. ¿Para qué voy a votar? Si ya ganamos. Si ya ganamos, no necesitan mi voto. Entonces, de pronto, cuando quisieron recuperar, ya no alcanzó. No les alcanzó. Pero fue por el fraude. ¿Perdón? Que fue por el fraude. No, yo no creo el fraude. Fijo el presidente. Bueno, pero el presidente podrá decir misa. Pero eso no quiere decir que yo me voy a persignar cuando diga la misa. Es la única misa que dura tres horas, de siete a diez. Hay que recordar para los 18 años que muchos no habían nacido. Para las nuevas generaciones, como dice el clásico. Eran otras reglas electorales. De ese momento a hoy, han cambiado dos veces las reglas electorales. O sea, eran otras reglas electorales. Uno. Entonces, eran otros medios. No había ni redes sociales. Eran otros medios. Eran otro tipo de campañas mucho más largas. Duraban 160 días las campañas. Y hoy iban a durar 90. O sea, era totalmente distinto en este sentido. En padrón más chiquito, todo lo que quieras. Y el resultado final, en 130 mil casillas, fue una diferencia de 235 mil votos. De 130 mil casillas. Quiere decir que si un voto en cada casilla se hubiera movido de un lado al otro, el resultado hubiera sido distinto. Así es. O sea, de ese nivel de cerrado estuvo esa elección. La elección no se decidió ese domingo, ni el miércoles, sino se tuvo que ir hasta septiembre para que el tribunal electoral determinara ganador. O sea, ese momento, de repente estas generaciones no han vivido ese momento de tensión. O sea, una tensión de que había incertidumbre del ganador de una elección. Y además en aquel momento, Joaquín, en ese contexto que dice Roy, las campañas, por esas razones que mencionas, el atacar frontal y directamente, aún con razón, al presidente Fox por parte del candidato Andrés Manuel López Obrador, Diciéndole, cállate, chachalaca, fue considerado un error estratégico. Lo que dice don Pepe también, para brazos caídos. Y no ir al debate. Tal vez hoy no fueran tan centrales o estratégicas si cometes ese error. Si la oposición o una candidata como Xochitl cayera en, así como él dijo, ya cállate, chachalaca, a ella se le vaya a ocurrir ahora decirle, ya cállate, hurraca. A lo mejor se lo puede decir y la consecuencia de ello no sea como le costó en rentabilidad política en aquel momento al candidato Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy en desacuerdo con algo que dijo Roy. La elección de hace 18 años no se decidió en septiembre. No, no. La elección se decidió el día de la elección en las casillas. Cuando en 130 y tantas mil casillas o las que hayan sido, estuvieron los ciudadanos, los ciudadanos funcionarios de casilla, recibiendo y contando los votos y firmando las actas y todos los representantes de los partidos se llevaron las actas donde estaba cuál era la votación. Allí estaba el resultado. Lo demás es cosa de trámite. La constancia se la dieron hasta septiembre. Sí, bueno. Ese es otro cantar, pero la elección es como ahora. ¿Quién va a vigilar la elección? Los ciudadanos. Los ciudadanos son los protagonistas de la elección y son los que reciben y cuentan los votos. Los demás son cuentos de los partidos y de los malos perdedores. Sí, pero, sí, sin duda. Sin duda tiene razón, don Pepe, pero formalmente se decidió hasta ese momento. No, no, no. Son dos cosas. Son dos cosas, Joaquín. Permíteme, permíteme. Y se aceptó el recuento. Por eso, pero la declaración... Las elecciones se ganan el día de la elección. Por supuesto, luego es el procedimiento legal de la entrega de la constancia del presidente electo. Que tardó muchísimo esta ocasión. Se fue hasta septiembre. Hasta el último día posible. Con todo el recuerdo, todo, ¿no? El bloqueo. El tribunal electoral, la toma de reforma, el tribunal electoral tomado, la gente afuera. Fue toda una tensión que se vivió en esa época, ¿no? Bien, luego en el 2012... Apasionante. No, no, claro que fue apasionante. Bueno, la presidencia era... Bueno, 2012 fue otra elección, en donde Peña Nieto empezó muy arriba, López Obrador en tercero, y López Obrador superó primero a Josefina Vázquez Mota, y se quedó a siete puntos. Y fue subiendo, y se tomó, y se quedó a siete puntos de Peña Nieto. Otro fraude, que dice en su libro. Le robaron la elección. Es que yo insisto en esto, López Obrador solo ha reconocido dos resultados electorales. El de 2000, cuando ganó el gobierno del entonces Distrito Federal, y el de 2018, cuando ganó la presidencia de la República. Son los dos únicos resultados electorales que ha reconocido. Ahora vuelve a decir lo mismo que me dijo en 16, así, aquí lo tenía en noticieros. ¿Qué reconocería el ganador? Le dije, por supuesto, sea quien sea, eso en la vida, la democracia, esto es lo otro. Aunque creo que debidamente le agrega esto de a qué le tiras cuando sueñas, ¿no? La canción de Chava Flores, que le agrega después de decir, voy a reconocer, voy a reconocer si ganan, pero a qué le tiras cuando sueñas, mexicano. Eso no me lo dijo en el noticieros. No, 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 en la mañanera de ayer. Es que a veces, o casi siempre ese tipo de sorna más que ironía, no paga bien. De ahí siempre ha venido la pregunta también, Joaquín, que has planteado y que nosotros mismos también hemos tomado. ¿Por qué ahora este presidente poderoso, que abiertamente ha no solamente faltado, sino violentado las disposiciones de la reglamentación electoral, estaría en posición, sobre todo en una campaña competida y en que pudiera hipotéticamente ganar la oposición, reconocer el resultado? Eso, latente está ese grado de incertidumbre, donde él no ha contribuido a dar un mínimo de certidumbre para el reconocimiento de la elección. Nada más te voy a pedir, don Pepe, que nos des una conclusión, ¿sí? Rapidita. Y nos vemos el miércoles, ¿no? De acuerdo. Porque hay que ir a celebrar. Voy a, mira, no voy a leer una conclusión, voy a leer un mensaje para mis tres amigos. Venga. Esta es una tradición irlandesa, bendición irlandesa centenaria, que le dice a los amigos, que el viento siempre sople a tu favor. Eso, gracias. Que el sol siempre brille sobre tu cara y que Dios te sostenga en la palma de tu mano. Gracias, querido. Gracias, gracias. Gracias, continuamos. Gracias. Gracias, Joaquín. En un momento regresa López Doriga, López Doriga, con el mejor análisis de las noticias.